Si querés compartir una historia con nosotros, podés escribirnos a ciudadesenred.gmail.com o también estar en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y del taller de oficios nos vamos a conocer a Jesús Romero, cacique líder del movimiento guaraní de la región del litoral, quien enseña la lengua guaraní en diferentes lugares de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos presenciando una de sus clases, nos contó parte de su historia y su lucha para que los pueblos originarios no se pierdan en el tiempo. Por A, Jandé, entonces yo te contesto, por A, por A, Tereí, Tereí que quiere decir muy bien, muy bien. Las palabras, guaranísticamente hablando, tienen magia. Están hechas de tal manera que cuando vos te pones en profundidad del tema, vos te vas dando cuenta de que hay palabras, vamos a elegir una cualquiera, ¿no? Yo pongo Niemó, Niemó, Ara, Ndú. Y bueno, como te contaba hoy, me siento totalmente atraída por este idioma originario. Y ya que Jesús tiene la amabilidad, la generosidad de contarnos, de enseñarnos, yo también me siento atraída para absorber esos conocimientos. Estoy feliz, tengo ganas de aprender, así que, bueno. Estar relacionado al bilingüe, hay un arreglo, un acuerdo que se hizo el año pasado, que el bilingüe tiene que estar en todas las escuelas, no importa qué índole sea, ¿no? De qué etnia sea, no interesa si sea de la raza que sea. Lo interesante del tema es que trascienda, que no se quede con nosotros. Nosotros no vamos a llevarlo con nosotros, tenemos que dejarlo aquí. Aquí, Coape, que aquí Cheidi, Siripaú, en nuestra tierra entrerriana. Aquí, Abañejeñeje, acá tiene que quedarse el guaraní, yo no lo voy a llevar. Entonces, para nosotros es de vital importancia de que el bilingüe se dé en las escuelas, en los niveles altos, terciarios, secundarios, también como lo hacemos en la universidad, con los profesores y todo eso. Bueno, eso es mi trabajo. Lo que yo más he notado, por ejemplo, en la costa del Paraná, es los chicos, los chicos de 22 años, más o menos, que le prestan más atención que en otras oportunidades. Que hoy como hoy, por ejemplo, que ellos están rindiendo, en algunos casos están rindiendo los que les quedó del año pasado, y otra es que por el tema de la lluvia no pudieron venir la gente de la zona de Villahuay, allá donde está Imahuaré, que quiere decir de vieja data, pero es así el nombre de la comunidad, una de las comunidades nuestras que está acá en la provincia. El interés de aprender el guaraní, como mi padre sabía bastante, anduvo mucho con los paraguayos, correntinos, que dominaba bastante bien, pero nunca nos quiso transmitir, porque era un idioma de brutos, decía él, entonces no nos transmitía. Y bueno, ahora tengo la posibilidad de... La revancha, ¿no? Sí, tal vez sí, sería una revancha. ¿Y qué palabra aprendiste? Sí, lo que decía ella del yací, que es la luna, y bueno, entre otras palabras yo... Bueno, también voy aprendiendo. Me gusta también el guaraní, porque, como decía Lina, es muy dulce, es dulce, muy lindo. Eso es importante, que no se pierda, porque es importante, ¿no es cierto?, aprender este idioma, que no quede solamente con el profesor, como dice él. Hay que difundirlo y decirles a todos que vengan. Nosotros, desde que nacimos aquí en la provincia de Entre Reana, nací en Durazno, del departamento de Rosario del Tala. Pocos había en aquella época. Fui buscándolos, hasta que los fui encontrando, las familiares de mi papá, allá por Ibicudí, y los fui formando, fui conociendo gente, y a la vez también puliendo los detalles y conociendo una de las cosas más interesantes, más importantes que tiene la historia de los indios, como nos decían. ¿Por qué es el guaraní uno de los idiomas más caracterizados en la historia universal? Empezando desde el principio, allá por el siglo XVII, XVIII, fue cuando más, digamos, auge cobró en Europa nuestra lengua y nuestra cultura, ¿no? Después, con el tiempo, se borró, desapareció, y nosotros, imáguaré, que quiere decir, lo traemos de 572 años hacia adelante, hacia nuestra época actual. Y si a esa palabra le cortas por la mitad y decís, imá, tere, iguaré, que quiere decir 2.000 años más atrás, más atrás, más mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque acá trae los sueños, los sueños, los proyectos y las realidades a través de los estudios. Cuando empecé, me di cuenta de que tenía que estudiar con más profundidad los temas relacionados con los escritores, los historiadores, los revisionistas. Me di cuenta de que mientras más contacto tenía, más sabía. Ñanderú, Tupate, Nondé, nuestro gran padre creador del universo guaraní, está COAPE, OIME, COAPE, COAPE aquí, ahora mismo, COANGA y TÉ. Está con nosotros, está con nosotros porque es nuestra guía, es la guía que a nosotros nos quitaron cuando vinieron los españoles por aquí. Nos quitaron la creencia, nos quitaron la fe, esa fe que hoy vuelve hacia nosotros otra vez. Y yo soy correntino, la sangre me tira. Entonces nosotros queremos acentuar el guaraní, porque antes no se podía hablar. Ahora sí se puede hablar, ¿no es cierto? Porque antes nosotros teníamos prohibido hablar en guaraní, en corriente. Los mayores sí hablaban, pero a nosotros que éramos chicos no podíamos hablar. Y en la escuela sí hablábamos, nos aplazábamos. Así que teníamos que cuidar. Entonces yo sé un poco y ahora estoy acentuando mejor.